No sé por dónde comenzar Es muy difícil para mí Cómo explicar que ya acabó Que el sentimiento cambia El tiempo no es un buen guardián Y la distancia no ayudó Algo cambió, al que llegó Y no tiene remedio Ay amor, entiéndeme Solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay amor Perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Si quieres verme alguna vez Tan solo llama y volveré Si tu dolor te deja ver Quisiera ser tu amiga Yo nunca te podré olvidar Pero el amor es como es A veces da, a veces no Y no hay quien lo controle Ay amor Entiéndeme Solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay amor Perdóname Perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Ay amor Entiéndeme Ay amor Solo intento no hacer daño Solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay amor Perdóname Perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Ay amor Perdóname Entiéndeme Entiéndeme Solo intento no hacer daño Sin mentiras, sin engaños Ay amor Perdóname Perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Ay amor Perdóname Ay amor Ay amor Ay amor Alba No Me OS Trap Ay amor Ay am